Bueno, el balance es ambiguo, porque por un lado perdiste, pero por otro lado, desde las pasos anteriores a estas pasos, crecimos casi el 90%. Entonces, la tristeza de haber perdido una elección, donde, como siempre, en cada una de las cosas que hacemos, ponemos el corazón, ponemos todo lo mejor, lo pusimos durante la campaña, subimos el 90% la cantidad de votos, le ganamos a nuestro rival ocasional, Santa Rosa y Pico, pero las estructuras históricas del radicalismo te dieron vuelta a la elección en el interior. Eso es lo que pasa, bueno, va a haber que salir a buscar más personas, más pompeanos, más gente del interior, para poder recuperarnos de estas situaciones que se dan. Así como nosotros sabemos que es muy difícil competir con las estructuras, ellos saben que hay una fuerza joven, nueva, pujante, distinta, que llegó para quedarse y que tiene 34.000 votos, genuino. Hoy nadie nos puede decir que te lo dio Berna, que te lo dio Torroba, que te lo dio Jorge, que te lo dio Marín. En esta elección hubo cuatro fuerzas distintas, a diferencia del anterior, que había tres, y eso genera un impacto muy grande en toda la política de la provincia. Saben que tenemos vuelo y vida propia. Javier, ¿en qué queda la alianza entre la UCR o el FREPAM y el PRO, teniendo en cuenta que los candidatos que han quedado son todos de la otra línea? Bueno, dimos la palabra y cuando damos la palabra la tenemos que cumplir. Creo que es un error de la UCR haber generado todas las internas que se generaron, pero le dimos la palabra que los íbamos a acompañar y íbamos a cumplir. Queremos ser alguien distinto en la política, tenemos que aprender que las cosas que decimos las tenemos que respetar, la palabra la tenemos que respetar, tenemos que no solamente decir que somos distintos, sino demostrar que somos distintos. Y una de esas maneras es cumplir con lo pactado, no tirar golpes bajos, no hacer trampa, tratar dentro del seno del acuerdo poder estar lo mejor posible, y eso es lo que va a ser propuesta federal, los va a acompañar en esta elección como prometimos que lo íbamos a hacer, seguramente después cuando termine la elección armaremos un bloque propio en la provincia y todo para la Cámara de Diputados, pero como corresponde que íbamos a hacer, como dijimos, lo vamos a cumplir.